La recuperación del centro histórico y otros proyectos enmarcados en la estrategia Avanza San Miguel de L. Edil Miguel Pereira dieron inicio con el reordenamiento de la segunda calle Poniente, la cual durante décadas ha representado un problema por la congestión vehicular, ocasionada en buena parte por el comercio en las aceras de esta. Nosotros no vamos a quitar o a eliminar ningún vendedor sin darle una reubicación y una opción donde pueda comercializar sus productos para hacer el sostén del día a día de su familia, pero por supuesto que hemos hecho énfasis en ellos también de que es necesario que el peatón, el ciudadano miguereño, también ejerza su derecho a poder transitar libremente por las aceras de la ciudad de San Miguel. En contradicción con esta acción de desalojo, los comerciantes manifestaron no aceptar las medidas impuestas por la comuna, pues aseguran que pone en riesgo su estabilidad económica. Nosotros quedamos en esta cuadra, toda esta gente que usted ve aquí se queda en esta cuadra, en esta cuadra, aquí pagamos, aquí no estamos de chorto, pagamos un impuesto a la alcaldía. Somos 30 los afectados y yo tengo 29 años de estar en esta cuadra y yo no estoy de acuerdo a irme a otro lugar, yo quiero estar aquí mismo. El Edil por su parte señaló que son medidas que van respaldadas con acciones para no afectar a los comerciantes y que otro buen número de ciudadanos ve con buenos ojos la decisión tomada. Porque allí es donde hace todo el ingreso, el transporte público a la ciudad de San Miguel y es donde la gente necesita transitar para luego conectar con los mercados, conectar con otros comercios que están en la zona. Esto también lo estamos haciendo a raíz de una cantidad de denuncias ciudadanas que cuando van caminando por la calle nos dicen que se tienen que bajar a la calle producto de que la acera estaba ocupada. Al cierre de esta nota se conoció que la comuna de La Perla de Oriente y los comerciantes afectados por la primera etapa del reordenamiento de la segunda calle Poniente volverán a reunirse en los próximos días para tomar acuerdos en conjunto. Este es un informe desde TRB en San Miguel. Para Telenoticia 21, Saúl Amaya.